El gobierno federal trabaja por tu seguridad. Gracias a los trabajos de inteligencia de la Policía Federal, se detuvo a Teodoro Pino, alias El Gaviota, uno de los narcotraficantes más peligrosos, buscado por las autoridades de Estados Unidos y Colombia. Fue detenido junto con otros 14 presuntos delincuentes en una casa llena de lujos y excentricidades. El Gaviota era el eslabón entre los narcotraficantes colombianos y la organización de los Beltrán Leiva para introducir cocaína a México. Con este golpe, seguimos limpiando a México de las drogas. Gobierno Federal